El 28 de mayo voy a celebrar mi año más de divorcio. Divorciario. Miren, apunten el case number, está ahí abajo de mi foto. Y vayan y pidan el case number. Vayan y apunten el case number y ahí lo van a ver, todo lo que hay. No le pedí manutención, no le pedí nada, nada. Lo dejé libre como el viento. Y ni aún así está contento. ¿Quién les entiende? Vayan y denle la noticia que sí está divorciado. Hey, tupillo, ¿sabes qué? Tómele screenshot. Dice... Dice, ¿por qué siempre hablas de López? Fíjate que no, siempre hablo de él, o sea, no, de hecho, huevita me da también. O sea, me da hueva. A ver, ¿ustedes qué creen de eso que dijeron de mi divorcio? A ver, díganme ustedes, díganme ustedes, chicas. Dice, ¿es verdad que Peke peleaba mucho con Giselle? Es mentira. Peke nunca peleaba con ella. Y no me estén preguntando ya de esa muchacha, porque la verdad no tengo nada que nada equis. No me interesa lo que digan. Pero sí les quiero aclarar que mi hija nunca ha tenido pleitos con nadie, con nadie de allí. Mi hija, nada. De hecho, mi hija casi no iba. Casi no iba. Dice, pues no, que te da hueva. Pues sí me da hueva, pero también ustedes están hablando de lo mismo y de lo mismo. O sea, obviamente, quisiera que les diera hueva a ustedes hablar de eso. Se me hizo, eso que pasó ayer, en donde Lupe habla así, de todo eso que está pasando, se me hace muy ardido y muy envidiosa su manera de hablar. Y yo no sé por qué ahorita me están mencionando si antes no lo dejaban ni mencionarme. O sea, no lo dejan ni contestar una llamada de absolutamente nadie si no está autorizado por esta persona. Yo no sé ahorita, en serio, y se los voy a decir y les voy a decir algo. Y le voy a mandar un mensaje de aquí directamente a Ninet Ríos, que es su nueva publicista. Ninet Ríos, si quieres que tu artista llegue a algo más allá que andar en chismes, no se metan conmigo, güey, y no hablen mentiras. No hablen mentiras de mí, asesóralo bien. No sé por qué me echó la culpa de que por mi culpa no se había casado, que porque yo no le había firmado el divorcio. Es mentira. Yo no sé para qué anda comentando cosas que ni al caso. O sea, hay cosas que sí me molestan porque se proyectan con cosas que no van. O sea, antes no lo dejaban ni mencionar mi nombre y ahora me está diciendo que por mi culpa. O sea, me echaron la culpa también cuando salieron diciendo que Giselle era stripper. Salió echándome la culpa a mí diciendo que yo había sacado las cosas. O sea, yo, todo lo malo que le pasa es mi culpa, todo lo malo. Pero el rollo es que es tardido, o sea, porque yo estoy feliz, estoy contenta. La neta, ando bien feliz y ando bien enamorada, la verdad. Y eso, no sé, no sé. Ok, dale derecho. Por aquí, si quieres, ponte poquito mientras esperamos a Linda. Y luego diciendo, ya que se case, ya que se case. O sea, ¿te voy a hacer caso de que me cases? Gracias por decirme que me case. Qué barbaridad. Qué barbaridad, Rudi Valencia. ¿En serio? Los géneros no están soportando. Aquí no andan bien ardidos. Andan bien ardidos, chicos. Andan bien ardidos. No se ardan, no se ardan. Porque yo ando muy contenta, ando muy feliz. No me gustan los rollos. Dice, tan rápido. Claro que sí. Mira, mi corazón anda al 100 ahorita. Claro que me enamoro. A mí me gusta vivir el amor. A mí me gusta que me traten bien. Me gusta. Claro que sí, mi chula. Y yo cuando amo a alguien, me entrego al 100%. O sea, en todo lo que yo hago. Soy muy entregada en todos mis sentimientos. Y doy todo por la persona a la que quiero. Y cuál es el chingado problema. Cuál es el pinche problema de que yo dé todo por alguien que quiero. Por una amistad chingona. Doy todo por el amor. Doy todo por mi familia. Cuál es el pedo que yo sea así de apasionada con las cosas que quiero. ¿Quién es el pedo? Yo quiero que me digan quién de ustedes va a venir a mí a cortarme y arrancarme el chingado corazón para no sentir. Quiero que me digan quién se va a atrever a hacer eso. Nadie. Porque es mío. Es mi vida. Igual como ustedes tienen la de ustedes. Entonces, eso no. Dice, si estuvieras tan feliz, ni en redes andarías. Claro que tengo que andar en redes, bebé. De esto, o sea, de esto estoy. ¿Me entiendes? Gracias a la gente que me ve aquí como bebé. Gracias a la gente que está aquí como. Como yo. Como en mis hijos. Como ella. Y come un chingo de gente que trabaja conmigo. Por eso. Y si te gusta bien y si no, a chingar tu madre otra página. ¿Cuántos años tenga? Tenga 50, 20, 30, 15 años. Ese no es el chingado problema de nadie. De nadie, de nadie. Yo quiero que también alguien me diga. ¿Quién chingados me va a venir a cortar la lengua de decir lo que tengo que decir? Eso nunca se me va a quitar, chicas. Eso es algo que me heredaron mis padres. O sea, mi padre me heredó eso. El ser así. Y lo siento. Lo siento. Lo siento por muchos. Pero yo quiero que me digan a mí. ¿Quién me va a venir a sacar el alma? Para dejar de sentir bonito. Para dejar de enamorarme. O sea, ¿quién me va a venir a quitar el corazón? Para dejar de ser una buena amiga. Porque de mí pueden decir lo que quieran. Lo que quieran. Nunca. Nunca. Ninguna viborita de las que han dado hablando mal de mí. Va a decirles que yo soy una chingada amiga traicionera. Yo nunca he traicionado a mis amigas. Nunca he traicionado a mis parejas. Aunque se hinchen la boca diciendo que sí, que me traiciono. Huevos deberían de tener. Y agradecidos de que Dios les puso a una mujer como yo en el camino. Que les ha tapado un chingo de cosas. Neta. Neta. Ahora resulta que me tengo que levantar y decir. Hoy, ¿sabes qué? Hoy me voy a enamorar de... Yo no le tengo que pedir a nadie permiso. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie, chicas. Sí, todavía soy amiga de Eli. Todavía soy amiga de Faval. Soy una mujer que también se equivoca. Yo también me equivoco. Yo no soy perfecta. Nunca ninguna de las perras que han hablado de mí va a poder decirles que yo soy una amiga traicionera o una amiga mala. Me han juzgado por lo que yo he hecho en mi vida. Pero nunca les van a venir a decir. La Mayeli me robó. La Mayeli me traicionó. La Mayeli me dio una puñalada por la espalda y me mandó a la verga. Ni una de mis amigas ni nadie va a decir eso. Nadie. Nadie lo va a decir. Porque yo soy bien leal. Y eso les harta. Les arde. Les arde. A todas las que andan hablando es porque quisieron tener algo que yo tenía y que no pudieron. Eso es lo que les arde. Y les va a seguir doliendo toda la vida. También hay veces que me dicen. Ay, Mayeli. Ay, Mayeli. Fulanita anda diciendo cosas de ti. Ella sí es así. Ella sí hace esto. Ella sí es así. Ella sí esto. Ella sí es otro. Pues déjenme les digo. Que todas esas que andan ahí. Chingando a su madre conmigo. Gracias a esta. A este pedazo de mujer. Ustedes las conocen. Gracias a esta señora. Ustedes saben de la existencia de esas mujeres. Si no hubiera existido una Mayeli Alonso. No hubiera existido una Tarán, una fulana, una perengana y una sutana. Denme las gracias porque las estoy inspirando a trabajar. Las estoy inspirando a salir adelante. Se la pasan queriendo proyectarse en sus lives, en sus posts. Tirándome a mí cuando gracias a esta mujer imperfecta están en el mapa. Gracias a mí agarran esas 500 views. Porque si no hubiera sido por mí, por mis virtudes y por mis defectos. Esa puta gente no existiera en los ojos de ustedes. Así como ustedes se la pasan diciéndome. Si Lupillo no hubieras existido. Tal vez no me hubieran conocido chicas. Tal vez no me hubieran conocido. Exacto. Tal vez no me hubieran conocido. Pero ahora gracias a mí. Están hablando de muchos. Para que vean cómo da vidas. Cómo da vueltas la vida. Agradecidas deberían de estar esas últimas perritas que andan ahí queriéndose proyectar conmigo. Agradecidas porque gracias a mí. Gracias a mí. Están echándole ganas a la vida y queriendo salir adelante y queriendo ser alguien. Sigo siendo inspiración para ustedes aunque no lo quieran aceptar. Sigo siendo inspiración para esas dos personas, tres personas que andan allí. Que hay que esto, que esto, otro. Y que gracias a mí. Si no hubiera estado esta pendeja aquí. Ustedes no hubieran existido en el mapa. Lo siento. Lo siento. Y agradecidas deberían de estar. Deberían decir gracias a la Mayeli. Gracias a ella me ven todos ustedes. Porque a base de mentiras y proyectación y todo lo que se proyectaron en mi contra, lograron la atención de algunas personas. Pero nombra a las personas. Ustedes ya saben quiénes. Ustedes ya saben quiénes. Ustedes ya saben quiénes. Sí. Sin azúcar. Ustedes ya saben quiénes son. Ya saben. Las que se andan juntando ahí. Sí. Ya saben. Ellas. Si no hubiera sido por esta. Por esta. Esta. No supieran quiénes son. Sorry. Así logren ser las dueñas de las empresas más importantes del mundo. Y un día que les den un reconocimiento de las personas más influyentes y multimillonarios del mundo. Ahí voy a estar yo también. Porque thanks to me. Ahí están. Gracias a mí. Ahí están. Yo las puse en el mapa. Y lo siento. Ese. Ese mérito nadie me lo va a quitar. Nadie. Exactamente esas dos. Gracias a mí. Les duela o no. Gracias a esta persona imperfecta y a mis errores y a lo gulera que soy. Están allí. Gracias a mí. Está pasando todo eso con ellas. Sorry. So. ríe por decirlo. Por decirlo. Lo siento. Pero es cierto. La gente sabe de quién hablo. La gente sabe de quién hablo. Hasta el Edgar igual. También ese otro pobre. Ese Rudy Valencia. También. Ese Rudy Valencia también. Todos. Pero no quiero. La verdad. No quiero ni siquiera mencionarlo. porque se me hace muy bajo como persona. Y ahorita. Por respeto. De verdad. Por respeto a mi novio. No quiero ni mencionar a nadie de esas personas. En serio. En serio. Ay no. Ese Rudy Valencia ya va. O sea no. Ya ni me lo mencionen chicas. Y no sean gachas ya. Por favor. O sea. Ay no. En serio. No sé cómo. Ay no. Es que hay un que otro Rudy Valencia que. No estoy hablando de Kenia chicas. No estoy hablando de Kenia. No estoy hablando de Kenia. No. No. No no no. Yo ya mi ex. Mejor. No o sea. No. Ya. Ya, 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 en serio ¿Por qué te enojaste con chiquis? Yo no estoy enojado con chiquis, chicas La verdad, no, 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 no Se me hace mucho rollo todo eso Chicas, yo ahorita ando feliz, la verdad, ando bien contenta A veces sí me dan ganas como de decirles cosas Que quiero como a veces soltar y decir cosas y así Pero, la verdad Nomás un ratito les digo Porque la verdad me harta ese rollo de que Ay, que yo, que no sé qué Si no fuera por mí no estuvieras O sea, relájate Me tienen que dar un porcentaje de los business que hagan Dice, Lupe, dice que no le hagas el divorcio Es mentira Eso es mentira Es mentira Yo estoy divorciada Te molestaste con Eli No estoy enojada con Eli, chicas No estoy enojada con Faval No estoy enojada con ella Solamente ahorita estoy En un momento Ando bien ocupada, chicas Y ando Haciendo varias cosas Pero si él se atrevió a decir eso en cámara Pues no es verdad Mayeli, me haces un hijo Mayeli, te miras muy feliz con Andes Chicas, estoy muy feliz con él Muy feliz Muy feliz Ey, Carlos Ya andamos aquí en Los Ángeles, eh Dijo Lupillo que no le querías dar el divorcio Ay, no A ver, déjenme ver si tengo aquí una copia ¿Quieren que se los ponga el divorcio aquí? ¿Quieren que les ponga el file del divorcio Para que vean que estoy divorciada Y lista para casarme de nuevo? Ah, no es cierto No, no se crean No, no, estoy jugando ¿Quieren que se los enseñe? De verdad Díganme, pónganme aquí Si, sí o no ¿Por qué no muestras pruebas? Es que no tengo que estar mostrando pruebas De todo lo que les digo, chicas O sea No les tengo que estar mostrando O sea, papeles Personales O sea O sea Quiero que me escriban Si quieren que yo la Que ponga Toma, me voy a tirar este Por favor Quiero que me digan Si quieren que yo ponga El Eso O sea Hasta esa necesidad Hay de hacer eso Gente entrometida No, no Díganme O sea Si quieren En serio Yo no les hablaría Algo tan serio Yo una vez comenté Que él no me había dado El divorcio Porque él Uso Miren Estuvo así Yo iba a poner el divorcio No tuve tiempo En ese tiempo La verdad No me urgía Así como que Irlo a poner Él fue y lo puso Con Jessica Maldonado Fueron allá A ponerlo a la corte Y ya nunca lo contestó Él nunca lo contestó Nunca contestó Nada Nunca contestó Nada Nuestro divorcio Está finalizado Pero lo que no está finalizado Es la manutención Que él me tiene que dar Porque fui su Esposa por 17 años Entonces Eso no lo hemos Finalizado Ese divorcio No lo hemos finalizado Ese Ese Esa ¿Cómo se dice? O sea No sé cómo decirles ¿Cómo se llama? Cuando Ese acuerdo De la manutención Que él me tenía que dar Por vivir con él 17 años Nunca se finalizó Pero si quiere La podemos abrir Ahorita Otra vez Ese caso De manutención Y de Chau support Está bien Si no le quiere dar A sus hijos Yo no necesito Que ningún juez Le diga Sus responsabilidades Con sus hijos Pero conmigo sí Porque eso está pendiente Nunca le abrí Un caso De manutención No se lo abrí No se lo abrí El dijo Él dijo que yo había sido La que hizo eso Y es mentira También Y de otra cosa También De cuando Sacaron un ADN Entonces También me echó la culpa O sea Neta Está muy Zafado Muy zafado Y qué mal rollo No te conviene Porque te regresa A tu hijo No me conviene Que No me conviene Que Siempre que le pasa algo Me dice cosas A mí No está bien Tampoco Que Se proyecte conmigo Porque yo Ando muy feliz Estoy muy contenta Estoy muy contenta Con mi vida Con todo lo que me está pasando Ahorita Con mi negocio Con Evolution Fits Con Drama Queen Estoy muy contenta Con mi relación Con mi familia Con mis hijos Y en serio Qué gacho Se pasa En serio Su hijo Es feliz Con su papá Mi hijo Vive también Conmigo Chicas De hecho Mañana voy por él Porque le voy a hacer Un party A su best friend ¿Quieren verla? Déjenme les enseño El fallo Ay, qué estúpida soy No lo tengo aquí Déjenme, me lo mando Aquí lo tengo Él piensa como que yo No, que No sé No sé qué piensa Miren Miren, aquí lo tengo Miren Ahí está Tómenle una foto Tómenle una foto Y estúdienlo Llévenlo a un abogado Ahí dice Exactamente Miren Yo me divorcé En mayo 28 Del 2019 Ahí dice Ahí dice también Que el respondiente Estaba presente En la corte Que estaba presente El abogado de él Y el abogado mío Y yo Lupe ya está como Yuli En serio Un pinche Es mentiroso Neta ya O sea Ya Esto es nomás Para que les quede El rollo Aquí está Aquí está Miren Ahí lean Pedí la disolución Ahí dice Que yo me presenté En corte Sola Con su abogado Y el mío Ahí ¿Cómo ven abogados? Ahí no dice Ahí dice Mi chula Ahí dice Precisamente Es más Mira me lo voy a mandar Está divorciado Y lo firmó Hasta un juez Viene la firma Del juez A ver Déjenme Dicen Están igual de mentirosos Hablan por la pinche mentira También A esa deberían De decirle Que me agradezca Que gracias a mí Está en el mapa Y la conoces La conoces tú Gracias a mí También Al rato También A mí no me anden Picando mucho Chicas Porque yo En serio Soy linda Y lo que tú quieras Pero ya O sea No mames Tampoco se proyectan Claro que me da coraje Que hablen mentiras Obviamente Tampoco se proyectan Tampoco se proyectan Tampoco se proyectan Te lo das muy muy En la ronda Nadie sabe Si yo tengo Nadie conoce Mis contratos Chicas De mis casas Ni nada Nada O sea No se proyecten Y no tienen que darse cuenta De todo No les voy a dar explicaciones De todo lo que quieran Pero hay cosas Que en serio Si me molestan Deja de mencionar Tú cállate Porque te voy a bloquear A ti también Estúpido Yo puedo hablar De quien yo Quiera De quien yo Quiera Así como ellos Hablan de mí ¿No se acuerdan Cuando ella Andaba diciendo Cosas de mí En social media ¿No se acuerdan Que me decían ¿Por qué no le contestas? O ahorita que sí Le estoy contestando Dicen No le contestes Claro que no Tarde o temprano A uno Le llenan Aquí miren De agua Y lo bueno Es que yo Siempre que digo algo Tengo pruebas Siempre tengo pruebas Recuerdense Cuando pasó Lo de Daisy Nadie decía nada Hasta que le saqué El video Hablando ella De sus propias mentiras De sus propias Barbaridades Que hizo en una demanda De todas las mentiras Que echó O sea Hasta que no se las presenté No se pudieron dar cuenta De quien realmente es Pero tú siempre hablas Yo no hablo de las gentes Que no hablan de mí Yo no hablo de las personas Que no hablan de mí Siempre Que alguien Habla de mí Obviamente Le voy a tener que decir Porque no estoy muda Ni estoy ciega Ni estoy manca Tampoco chula Sorry Miren Y les voy a poner aquí El papel Para que lo puedan ver Mejor Ahí no sé Si lo pueden ver mejor Pero ahí claramente Dice El juez Fíjense Ahí está el nombre Está quienes estuvieron presentes Estado Es más Ahí dice que ni siquiera Le pedí Alimony Alimony ¿Se dice? Poli Alimony Alimony Nada le pediste steven Todo lo puedo colocar Nuestra Todo lobo No Cue S A Cuar Y Los Estoy leyendo aquí Es la copia Es el de mi divorcio Chicas, el, ¿cómo se dice? No sé si quieran que les ponga el acta Donde dice acta de divorcio También Quieren todo Esta no es ninguna demanda Esta es una copia De el, ¿cómo se dice? Del archivo de mi divorcio Para que vean que sí estoy divorciada Tuvo que agarrarlo porque ya se va a casar No Por eso ahí lo trae Dice No estás viendo ahí que dice Mija, tú sabes inglés No estás viendo ahí que dice ¿Quién estuvo allí? ¿Quién estuvo? O sea, no creas que vas y firmas Ay, como en las novelas No, no, no Yo fui a la corte porque Él no respondía el divorcio Entonces yo al año dije Es que ya me quiero divorciar O sea, qué show Entonces yo pedí una audiencia con el juez Para poder ir Y fuimos mi abogado y yo Michelle y su abogado Llegaron a la corte Y él no se presentó Él no firmó el divorcio Llegó su abogado Entonces ahí Mi abogado Le dice al juez Venimos a pedir El divorcio Eh, pues ya obligatorio Porque no ha recibido respuesta de nada Y él fue el que lo puso Entonces el juez leyó ahí unos papeles Y me dijo ¿Estás segura que te quieres divorciar? Y yo Sí Quiero divorciarme Y ya firmó algo Y dijo Por la ley de California Estás divorciada Ahí está Aunque diga que no Ya no estén preguntando Ahí está Chicas Léanlo Dice porque hablas del pasado Ya súperalo Tú súperame a mí Tú súperame a mí Vete a otro lado a chismear Chismosa Ni sabes Vete a otro lado Dice mayo 28 Leches mi cumpleaños Léanlo chicas Para que En serio Léanlo ahí Léanle bien Léanle bien Dice Domestic Partnerships Pues dice que no lo firmé Porque no estuve No estuvo él allí Pues cómo iba a ver Que lo firmé Si no estaba El 28 El 28 de mayo Voy a celebrar Mi oño más De divorcio Divorciario Divorciario Vaya Miren Apunten el Case number Está ahí abajo De mi foto Y vayan Y pidan El case number Vayan y apunten El case number Y ahí lo van a ver Todo lo que hay No le pedí manutención No le pedí nada Nada Lo dejé libre Como Como el viento Y ni aún así Está contento ¿Quién les entiende? Vayan y denle la noticia Que si está divorciado Hey Dupillo ¿Sabes qué? Tómenle Screenshot Ahí viene Linda Todavía no Pero ahí viene Dija Que le queda cinco minutos No tiene una copia En español Fíjate que no No más No pero te voy a mandar Una copia A tu casa Mándame tu dirección Y no Y cuando le preguntan Por mí Está bien ardido Y se le ve El coraje Que me tiene ¿Por qué? ¿Por qué? Te extraño Ajá Y vayan y díganle Giselle también Que le mentió Lo pillo Wey Lo que yo le decía Para no casarse con ella Ándale Yo te iba a decir eso Que tú Y tú ya sacaste Ya lo quemaste Te pasas Oh my god Tío Tío Híjole Ahora sí Ya lo quemaste Que si no era cierto Y él le dijo así A ella Pues me hubiera avisado Wey Te pasaste Te pasas Te pasas Nico Te pasas Nico Me hubieras avisado Me hubieras avisado Que era el pretexto Ya sé Que gancho Wey Oh my gosh A mí se Oye No Neta A mí se me hace que sí Me cayó el 20 apenas Wey Sí Wey Ahorita Híjole Y tú ya No se crean Chicas No nos hemos divorciado Espérense No wey No mames Oh my gosh No Espérense Espérense Stop sharing Ya Esto no pasó Chicas Sí No estamos divorciados Sí Imagínate Ya la regaste Amiga Ahora la morra Va a decir ¿Por qué echaste mentiras? ¿No te querías casar conmigo? Ya sé Oh my gosh Ay me siento mal wey Sí ¿Para qué me están ahí picando la pinche cresta también? Sí Yo ya estaba jugando Es mentira ¿Cómo creen? No se le dan todos Dicen por qué no te aviso No manches No Ay no Ay no Qué gacho Oh my gosh No pues ya Ya ni modo Ya ni modo Ya Ya Borra eso ya 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 Chicas por favor Por favor Por favor Solamente se las enseñé a ustedes Ya ni digas nada Hasta decía que se había casado No 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 Para que no me avisa wey Ya se la mandé Que pase el desgraciado Ya 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 Me pase neta Bueno chicas Pues Michelle Pues me voy Chicas A lo hecho pecho Dice Dijo que contigo es con la que menos volvería Chicos pues imagínense tanto que me lloro hoy Para que Para volver otra vez Pues no 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 Puras fallas Dijo 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 Ay no, ya, ven hasta me despeiné aquí, chicas. Vas a ir a la mirin bien despeinada. No, ya, chicas. Bueno, las dejo, chicas, al rato abro.